Música 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 Hola mis cochilas ahora estamos en la Wacachina en el Oasis de América lo primero que vamos a hacer vamos a subir esos tubulares para darnos una vuelta por todo el desierto dicen que es como una montaña rusa veamos como será jajaja acompáñanos Música 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 esta es nuestra Ica la verdad que un poco me asusto ese... ese adrenero, pero todo está bien, increíble lo que vamos a hacer en esta zona, es practicar el sandboard en una tabla nos deslizamos, desde acá arriba hasta allá abajo vamos a ver como nos sale que tal, te asustaste? tranquila, si un poco movido, pero estaba bien y 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 ahí está y bajé está bacán, chévere un poco de velocidad pero al final como que empiezo a golpear un poco la arena, pero bacán, bacán, bacán y 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 esta bajada fue increíble espectacular, se los recomiendo la verdad que no se la pueden perder pasean con el arenero por todos lados es increíble toda la vista esta bajada con el sunboard ah, increíble, increíble sigamos con el paseo acompáñame y 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 bueno mis mochilas ahora estamos en la aguacachina este hermoso lago que se formó en medio del desierto es todo una maravilla y y acá estamos avanzando en lo que parece una pequeña playa todo al borde del lago de la aguacachina y vienen las familias a a bañarse y a divertirse y 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 por lo visto y 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 vean mis mochilas, ahora estamos en los viñedos. Acá vamos a aprender cuál es el proceso para fermentar el vino y el proceso también para el envasado y cómo llega hasta el consumidor final. En esta poza dicen que la uva la pisan con el pie descalzo y todo el jugo pasa y en ese tronco funciona como prensa que hace que toda la uva bote todo su jugo y de ahí lo extraen para el proceso del vino. ¡Gracias! 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 Pero sabes que luego viene... ¡Pero sabes que luego viene! Un rico pita calzón. ¡Un rico pita calzón! ¡Santo chicos! ¡Santo chicos! Señorita por favor cojan sus copitas, levanten sus brazos, no hay que llevarlos atrás y repitanle fuerte. Sí, ¡Muchas gracias por la verdad! ¡Santa María! ¡Santa María! Tuvo que concebiste sin pecar... Tuvo que concebiste sin pecar. ¡Tuve que concebiste sin pecar! ¡Permíteme pecar! ¡Permíteme pecar! ¡Pero sin concebir! ¡Pero sin concebir! ¡Pero sin concebir! ¡Está bendito! ¡Gracias! Bueno, en Mochila hemos llegado hasta este punto donde nos ofrecen todas las variedades de licores que hay tanto de pisco como de vino nos han enseñado todo el proceso cómo es que se elabora y todos los sabores que hay hemos probado y está todo riquísimo espero que ustedes puedan venir también a probar ¡Suscríbete al canal! Bueno, en Mochila hemos llegado hasta el final espero que les haya gustado el viaje hemos llegado a la laguna de la Huacachina hemos corrido en los areneros a toda velocidad por las dunas y nos hemos deslizado por las arenas en el Soundboard y finalmente hemos venido acá a los viñedos a probar unos traguitos para ver cómo es su elaboración del pisco, del vino y bueno, ya nos ganó el día así que gracias por estar con nosotros espero que pongan like al video espero sus comentarios y suscríbanse hasta la próxima